Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos con el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de Rafael Gutiérrez que me ha mandado mazos un par de veces pero ahora ha conseguido meterse aquí en la sección con esta locura, esta esper de combo bueno de combo entre comillas pero una esper de combo, super interesante, super curiosa, ya había visto por ahí alguna vez una vez había jugado contra un mazo parecido a este pero sinceramente cuando seleccioné el mazo para el mazo del suscriptor aún no lo había visto nunca, me pareció excepcional y me parece una pasada de mazo y complicado de jugar pero si sale puede ser super divertido, ¿con qué gana este mazo? este mazo gana fundamentalmente aunque parezca mentira con sueños del infierno haciendo que el oponente robe un montón de cartas, ¿es bueno hacer que el oponente robe un montón de cartas? obviamente no porque cuantas más cartas le des más posibilidades tiene de liártela y ganarte la partida pero la idea es que tú también las robes, por eso uno de los combos que tiene el mazo es sueños del infierno combinado con poderes de emergencia dice poderes de emergencia, la velera entera porque es la típica mítica que no has jugado nunca y que no te acuerdas exactamente del texto y me la voy a leer cada jugador braja su mano y sucemente en su biblioteca y luego roba 7 cartas y luego exilias esta carta, o sea es decir que la juegas y ambos jugadores descartáis vuestra mano y robáis 7 por tanto si tienes unos sueños del infierno le haces 7 daños al oponente automáticamente, ¿vale? pero si la has jugado en tu fase principal tiene adenda y adenda es que puedes poner de tu mano un permanente de costa de mano convertido 7 o menos directamente gratis en juego ¿qué puedes poner en mesa? la verdad es que el mazo tampoco tiene demasiados permanentes, ¿de acuerdo? al decir permanente puedes poner incluso una tierra, ¿de acuerdo? y esto se resuelve después de haber robado, ¿de acuerdo? o sea primero robas 7 y luego pones en juego pues por ejemplo aquí viene otra de las gracias del mazo lleva 4 copias de 10 más asfixiante este mazo tiene muchos robacartas, va robando, va robando, va robando y el oponente no va a poder pagar 2 para evitar que robes o sea para evitar que pongas una ficha así que al final vas a tener un montón de fichas en mesa gracias a este 10 más asfixiante vas a tener mucho mana y va a ser muy fácil jugar los poderes de emergencia en cualquier momento, ¿no? esa es la idea también otra de las gracias que tiene el mazo además ya digo esto de aquí es algo simétrico si el oponente roba 7, tú robas 7 si él no tiene, bueno no va a pagar 7 o sea no va a pagar 7 por 2, 14 para evitar que pongas esas fichas de comida vas a poner un montón de fichas de comida, vas a robar 7 cartas vas a poder jugar un montón de comida, no perdón, de tesoro vas a robar un montón de cartas vas a poder jugar un montón de cartas gracias a todo este mana extra es que al final si consigues montar un poquito esto va a ir bastante bien, ¿de acuerdo? ¿qué más tiene un juego para robar cartas? cuatro copias de augurio del mar, manipulas y robas cuatro ansias de sentido, robas un montón te descartas algún encantamiento que te sobre llevas encantamientos como augurio del mar el propio Dios más eficiente y los propios sueños del infierno y luego tenemos también un par de copias de incunable de las fantasías otra típica carta que te tienes que leer con cuidado porque dice las manos de los jugadores no tienen tamaño máximo o sea es decir, puedes robar 28 cartas y tenerlas en mano y no te tienes que descartar al final del turno no es muy relevante, pero pagando XX cada jugador roba X cartas así que si pagas 6 cada jugador roba 3 cartas y si hay unos sueños del infierno le puedes ganar gracias a esto ¿vale? y la segunda habilidad pagando 3, 2 sin color y 1 azul cada oponente pone su cementerio una cantidad de cartas de la parte superior de su mazo igual a la cantidad de cartas de su mano sería una segunda win condition en este mazo con incunable de las fantasías intentar dequear al oponente pero no es imposible que ganes dequeando al oponente gracias a incunables de las fantasías no sé hasta qué punto es posible pero imposible no es desde luego y por eso extra win condition tener en cuenta vale, diréis, vale, muy bien, muy bonito esto es lo típico que no te va a salir jamás en la vida montar todo este chiringuito es un mazo de combo chiringuito sí tiene bastantes defensas veamos un par de copias de extraer la chispa ¿de acuerdo? para poder lidiar con permanentes de coste 4 o más que son generalmente los más peligrosos 4 teferis el teferi manipulador del tiempo que te va a ayudar tiempo nunca mejor dicho te da ventaja de cartas es muy buena carta ya lo he dicho siempre cualquier mazo con azul y con blanco debería llevar 4 copias de teferi excepto la Zorius Flyers 4 iras de calla junto a 2 rasgar el cielo es decir, contra criaturas va a seguir bien porque llevas un montón de removal y luego el pack de tierras típico de un mazo esper con bastantes templos lleva 4 templos del engaño 4 templos del silencio ¿por qué? porque la intención es buscarte las piezas del combo vale, como siempre os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena me parece un mazo súper súper interesante no sé si va a ser capaz de jugarlo bien o de ganar partidas con él pero la que ganemos va a estar súper bonita y luego intentaré proponer alguna mejora pero sinceramente este mazo no es el típico que puedes aquí se ve además que que Rafael lo tiene bastante tuneado bastante ya optimizado no sé yo hasta qué punto podría aportar alguna alguna mejora porque la verdad es que lo veo bien sencillamente no se me ocurre nada que podríamos mejorar quizás llevar 6 iras es demasiado quizás podrías quitarlos rasgar el cielo y meter un par de mortificar que son un poquito más versátiles o sea, si simplemente ese pequeño cambio o un par de jinetes homicidas no sé, algo de ese estilo esto cuesta triple negro vale, es un mazo esper sale nuestro oponente vamos a quedárnosla aunque salimos un poco lentos son dos templos que nos van a ayudar vale, una monorroja extraña ¿de acuerdo? al menos tenemos eso a nuestro favor tierra enderezada puede que nos venga bien la vamos a dejar arriba en el top y bueno parece que va a hacer algo con con la habilidad de espectáculo esta es una muy mala jugada porque si te salen hechizos caros hechizos caros con que cuesten 2 ya no puedes jugarlos ni este turno y a lo mejor tampoco el siguiente o sea, es una muy mala jugada es una Rack 2 vale, el rival que nos ha tocado de momento no parece que sea un rival con un mazo muy bueno ni tampoco con muy buenas ideas más templos no, gracias vamos a dierlo para abajo y vuelve a hacer daño para tener espectáculo para poder jugar el peligróbata que obviamente vamos a apagar aquí dos vidillas por mucho que nos duela y se lo voy a subir a la mano no sé hasta qué punto es un malpey en este pero estoy casi seguro de que es muy malpey la monorreda en general quiero decir estas dos vidillas me han dolido pero hemos robado muchas tiras de entrar giradas al principio y no hemos tenido más remedio vale, peligróbata el peligróbata pega de 4 ojo eh o tenía carnaval bueno una Rack 2 interesante de espectáculo al menos podemos decirle al rival enhorabuena no juegas lo mismo que juega todo el mundo como podéis ver los sueños del infierno wow 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 vale, no pasa nada porque ¿sabéis qué? ventaja de cartas tiempo le vamos a subir esto a la mano vamos a jugar mira, ahí viene la ira de Calla vamos a jugar esto que entra girado sí o sí ansia de sentido nos hemos robado los dos incunables de las fantasías lo cual no es bueno creo que le falta algo de ganar vidas quizás las surcadoras de sueños podrían ir bien en este mazo aunque solo sea un par de ellas por si acaso son permanentes también ahora lo proponemos voy a tirar ansia de sentido hacia abajo wow fuego malabarista Raktos nos ha crujido ah mira con esto ganas una vidilla bueno visto lo visto no podemos vamos a comernos ese ataque de 4 vamos a tirar la primera ira de Calla de la partida es un mal pairing sinceramente una roja agresiva o Raktos agresiva de este estilo de chispas no es malo el mazo del oponente tampoco es que sea bueno no te pongas no te pongas a rankear con él porque yo creo que está producido por cualquier mono roja esto pega de 4 como estaba comentando voy a hacer esto en mi fase principal a ver que encontramos porque si encontramos otra ira la vamos a tirar no parece que sea el caso otro 3 feri bueno no está mal la base de 3 feris vamos ahí aguantando vale jugamos templo ahí está la ira otro templo esta nos da una vida ya estamos aquí mendigando incluso una ira una vida perdón será la levante esta vida o merece más la pena buscar algo con lo que convemos a ver cuánto mana tenemos 3 y 3 6 a ver vamos a jugar tierra girada sí o sí vamos a dejarlo arriba venga siguiente turno podríamos jugar tierra enderezada pero nos costaría dos vidas más no quiero pagar para hacer ira más sueños del infierno no hay prisa para jugar los sueños del infierno así que jugaremos tierra girada como digo haremos tierra girada ganaremos una vidita y haremos ira más incunable de las fantasías que aunque no lo vayamos a usar pues ahí está vale dos bichos es lo mejor que nos podía pasar estos son casi bichos delimitados la verdad es que el mazo del oponente no es el mejor del mundo no voy a dejarla enderezar porque nos haría otro daño directamente con el ballestero así que vamos a tirar la segunda ira ganamos una vidita jugamos incunable de las fantasías y ya digo el problema que le veo al mazo es que no sé si tenemos alguna forma de ganar vidas es que el listado a ver lo acabo de leer pero repasando no recuerdo ninguna carta de ganar vidas ¿verdad? no le iría mal hay muchas monorreds no vamos a dejar de robar cartas lógicamente a este oponente otra ira creo que la voy a gastar y venga vamos a empezar a hacerle daño con los sueños del infierno tierra girada vale siguiente turno tenemos dos y tres cinco y tres ocho de maná voy a adivinar yo creo con el augurio del mar a ver que encontramos primer daño que recibe nuestro oponente si hacemos los planes de emergencias para ganar la partida ahora que lo pienso vale un diablo del caos perdón de las candilejas solo es un dañito si muere uff ahora si viene el diablo del caos se lo vamos a subir a la mano así que no pasa nada un turnito que ganamos aquí voy a adivinar ay no maldita sea el diablo del caos estamos sacrificando joder un daño que acabamos de regalar hoy nos lo hace el tefé y con el roll lee vamos a subir a la mano eso menos mal nos lo hace a nosotros menos mal vamos todo eso para abajo me podría haber quedado el otro augurio del mar en una vidilla extra fase principal venga esto a la manita ganamos una vidita jugamos segundos sueños del infierno vinculado a las fantasías no hace nada podríamos robar una carta extra ojo con esto casi casi le matamos no tendría que haberlo jugado para poder tener más cartas de descarte con ansia de sentido me acabo de dar cuenta que jugarlo ha sido una tontería pasamos turno venga vamos a ver si robásemos por ejemplo unos sueños como se llaman unos planes de emergencia le mataríamos vale haríamos 14 de hecho tenemos 3 y 3 6 y 3 9 de mana he hecho el tonto al jugar el segundo inculable de las fantasías esto no tendría que haber dejado en mano para descartarlo con ansia de sentido 3 y 3 6 y 3 9 nos costaría 10 los planes de emergencia más ansia de sentido son 10 de mana así que si robamos tierra hacemos ansia de sentido y encontramos planes de emergencia ganamos la partida automáticamente y con esto como tenemos 9 si robásemos tierra tendríamos 10 haríamos 5 le haríamos robar 10 cartas o sea perdón le haríamos robar 5 cartas y le haríamos 10 daños y no le mataríamos se quedaría a 1 con la de robar del turno estamos súper cerca de ganar esta partida realmente si jugamos 10 más fixiante podríamos hacerle robar 2 cartas y pondríamos nada no merece la pena vamos a es un poco tarde quiero decir ya aquí nos está girando todo el maná azul así que vamos a hacer nosotros el girado automático de tierras y vamos a gastar solamente un maná azul y vamos a jugar ansia de sentido a ver que sale vale nos vamos a descartar el 10 más fixiante que ahora mismo ya no es importante y vamos a hacer otra ira de calla bajamos a 5 vidas y creo que ganamos la partida partidaza creo que vamos a ganar esta partida templo donde están esos planes de emergencia nos quedan 5 vidas raro será que nos pueda quitar las 5 vidas en un solo turno puede ser vale no es imposible porque es una una rack 2 muy agresiva esa tierra es buena noticia no le matamos este mismo turno podríamos robar una carta a los dos le haríamos bajaríamos a 9 así si le matamos me la voy a jugar vea que tenemos 2 y 4 6 8 10 le podemos hacer robar 5 y se muere veamos a hacerlo x igual a 1 robamos cada uno una carta le hacemos 2 daños y enderezamos y le hacemos el resto de daños por favor que no le haya robado 2 chispas o sea que no tenga 2 chispas en mano un choque más algo que haga 4 y nos mate podría ser que lo tuviese no es imposible hombre 14 97 nuevos seguidos se me ha olvidado quitar las notificaciones muchas gracias no me digas que tienes 2 chispas ahora en mano que justo te has todo de que ha dado una chispa también podemos hacer esto y es más divertido ¿no? de 5 claro que si tiene no sé si ha sido muy temerario esto ahora que lo pienso porque con todo el mal enderezado si ha robado 2, 3 choques o lo que sea vamos a ver son 10 daños ah tendríamos que jugar el Teferi bueno el Teferi lo hemos robado después vale gasta 6 de mana para hacernos 2 de daño victoria vale cierto que el mazo de la 40 era muy bueno si hubiese sido una mono roja agresiva nos habría ganado de calle pero si el mazo no tiene nada de ganar vidas ya digo yo mira mira como me ha gustado mucho el mazo no quiero retocarlo vale no quiero modificarlo ni alterarlo ni nada donde tenemos el mazo de Rafael Gutiérrez a ver al final hemos ganado con el incunable de las fantasías que no lo veía yo nada claro es muy difícil retocar este mazo sinceramente lleva 26 tierras a ver quizás mira planes de emergencia hacia dios no se llama poderes de emergencia no nos han salido pero quizás cuatro poderes de emergencia sea excesivo no es una carta de coste 7 y con robar uno por partida es suficiente voy a hacer lo siguiente voy a quitar unos poderes de emergencia y voy a quitar un rasgar el cielo lo vamos a dejar así vamos a meter dos surcadoras de sueños merece la pena voy a retocarlo de esta manera simplemente este pequeño cambio ¿vale? este pequeño cambio para que el mazo tenga un buen bloqueador otra buen condición nos quedamos más o menos exactamente igual no sé si he dicho alguna otra cosa que podríamos cambiar lo de los templos me gusta no en general todo el mazo está bastante bien solo lleva dos pantanos por cierto de tierras básicas a la que me fijo y lo que decía quizás algún remover barato tipo mortificar o lo que sea extraer la chispa está bien pero por ejemplo contra monorred no está mal porque exilia las filoascuas venga va vamos a dejarlo así simplemente las dos surcadoras de sueños o sea no quiero tocar el mazo para nada lo dejamos tal cual ¿vale? era por aportar algo no sé si merece la pena meter esa carta o si no merece la pena pero bueno era por tocar alguna cosita e ir mejorándolo porque desde luego ningún mazo es perfecto y siempre se puede ir mejorando y cuando vas probando cosas es cuando encuentras soluciones de hecho con poderes de emergencia el mazo tenía muy pocos permanentes con poderes de emergencia ahora tienes un par de permanentes más que podrías poner en juego ¿no? después de los poderes de emergencia vale saliendo nosotros esta mano es bastante bastante potente bastante buena nos falta un mana blanco para la ira de Kaya por cierto ves es que 10 más asfixiante o poderes de emergencia yo creo que no es una carta para llevar 4 copias porque si te juntas con 2 en mano o 3 incluso dices ¿y ahora qué hago con esto? como que no hacen nada me tira para abajo el ansia de sentido porque ya tenemos un manipulador de biblioteca y ya tenemos un teferi es decir y una ira de Kaya los 4 primeros turnos tenemos bastante cubiertos entonces no quiero una no quiero en mano una carta de de coste 3 ahora segunda tierra girada ah bueno y este mazo se vuelve una locura contra mazos de control lógicamente matándole solamente con sueños del infierno vale es una rack 2 de caballeros creo que hacerte feri y subirle la mano a esto y ganar tiempo puede ser una buena opción así a ver si encontramos la cuarta tierra también ¿no? y los sueños del infierno o sea los sueños del infierno sí pueden esperar ¿no? no tenemos tierra pero es muy importante esa tierra muy importante vamos a vamos a buscarla hay que hay que jugar tierra cada turno en este mazo madre mía buena y encima es un templo quinta tierra ¿queremos esa quinta tierra? sí vale ahora este turno él pues nos va a matar al teferi supongo nos va a matar al teferi supongo jugará otro bicho y ya tenemos dos iras de calle en mano ya el mazo de enfrente es una rack 2 de caballeros que es un mazo tier 1 es uno de los mejores mazos del formato entonces si conseguimos la victoria ante un mazo bueno como una rack 2 de caballeros podemos estar bastante satisfechos ¿no? nos quitará la ira supongo pero ojo su arcada de sueños también es muy buena contra él ah nos habita la surcadora de hecho llamativo de todas maneras si no juega más bichos yo no voy a jugar bichos tampoco o sea si no juega bichos yo no voy a jugar la ira quiero decir no juega bichos vale perfecto pues 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 vamos a intentar generar mucho maná para aprovechar en los siguientes turnos nos vamos a poner un poquito de daño pero solo es un poquito tierra girada hacemos un turno de transición y el siguiente turno vamos a tener mucho más maná gracias a esto ¿no? y ante aplastaguesos ¿vale? creo que ha sido buena decisión meter un par de surcadoras de sueños ya veis que el oponente ha dicho esto hay que quitarlo del medio porque nos gana la partida así que creo que le aporta otra no una win condition sino es que es una carta defensiva y con sinergia con los poderes de emergencia aquí claro como robamos carta extra con cruzada puño tormenta ponemos token extra de tesor vale aquí ya tenemos para la ira de calla yo creo que podemos hacer sueños del infierno más ira de calla este turno para intentar ir poniendo ya un poquito las las cosas ¿por qué ha jugado tantos bichos? que raro yo ya habría tirado la ira de calla sin todos esos bichos sinceramente vamos a tirar la ira de calla fuera vamos a jugar los sueños del infierno vamos a empezar a hacer ya daño y jugamos tierra girada en busca de esos poderes de emergencia no son buenos los poderes de emergencia contra un mazo de este estilo porque le das 7 cartas frescas entonces debes hacerlo ya para ganar la partida los poderes de emergencia por eso es que las 4 copias de poderes de emergencia las veía excesivas nunca vas a querer jugar más de uno por partida y no quieres 2 o 3 en mano vale esa segunda ira de calla me da mucha tranquilidad si juega 2 bichos voy a volver a tirar otra ira aquí estamos comprando mucho tiempo vale vamos con la segunda ira de calla creo que merece la pena vamos con otro diezmo asfixiante voy a parar la prioridad de nuestro mantenimiento para hacer augurio del mar vale para adivinar tenemos 3 y 4 7 y 2 9 de mana vale lo juega como criatura eso es muy mala señal para él vale juega dos criaturas bastante mediocres vamos a hacer esto antes de robar no estoy mirando como giran las tierras en el juego pero bueno como tenemos hola dos tierras como tenemos los tesoros dos tierras para abajo eso es también que hayamos hecho el adivinar entonces y surcado de sueños que nos falta un mana nos falta un mana para esa surcadora vamos a hacer otro diezmo asfixiante yo creo ah no fase principal no nos faltaba un mana es que ya decía ya no me echaban las cuentas digo si tenemos 6 es que estábamos en el paso de robar no podíamos jugar un permanente de este estilo pues game over concederá creo que ahora el mazo tiene más inergia simplemente haber metido de surcadora de sueños te permite jugar un poco las dos partidas la partida de la surcadora que gana ella sola y la partida de los diezmos los sueños del infierno etcétera etcétera tiene filo ascua ¿vale? metería de 6 y 2 8 y nos bajaría a 5 podríamos ganar la partida nosotros después si bloqueamos aquí al menos le matamos ese bicho y ganamos las vidas pero se queda la filo ascua es muy difícil de esta decisión sinceramente ya digo nos metiría de 8 pegaría 3 y 3 6 y 2 8 bajaríamos a 5 ganamos 5 porque yo voy a atacar sí o sí venga vamos a bloquear bloqueamos a lo mejor es un farol no pero tiene filo ascua porque lleva 4 filo ascua esos mazos intercambiamos los bichos pero ganamos 3 vidas igualmente o sea decir al final no es mala jugada del todo nunca sabremos si habría merecido la pena el no bloquear mal robo por cierto sueños del infierno que queremos tiene que pagar 3 para equipar vale y tampoco nos mata lo que podríamos hacer es jugar esto robar 2 cartas le haríamos daños pondríamos fichas o jugar esto tenemos 3 y 2 5 y 2 7 si hacemos esto nos queda vamos a hacer tercer 10 más fixiante que nos va a dar una cantidad de mana absurdo absurda y vamos a robar cartas al final de su turno aquí nos va a dar un montón de mana como estaba comentando y al hacer robar a los dos vamos a poner un montón más de fichas y vamos a tener un montón de mana no sé si va a ser suficiente para matarle pero vamos a intentarlo vale equipa como estábamos esperando nos mete de 6 tampoco es letal en absoluto esto ya empieza a ser más peligroso porque esto se puede hinchar mucho el siguiente turno y podemos robar tenemos 5 y 1 6 podemos robar 3 cartas cada uno ah por cierto gana vidas es cierto ganaba vidas esas vidas que acaba de ganar 5 y 1 6 vengan vamos a hacerlo de 3 no 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 esto de 3 pagamos automáticamente con lo cual ponemos un montón de fichas de comida de hecho ponemos 9 no lo matamos de un golpe creo pero con los 10 más eficientes ahí estamos vale bien yo creo que le matamos le podemos quitar vale ya no bueno es que ojo con esto puede hinchar 9 3 6 que creéis le matamos vamos a ver vamos a ver si le matamos este top de kio de sueños del infierno a lo mejor nos da la victoria tenemos 9 y 2 11 podemos hacerlo de 5 por 3 15 no no le matamos no le matamos teferia está bien no le matamos pero lo que si podemos hacer es subir a la mano la filovascua con el teferi o sea que pena por ejemplo con que robemos un par de cartas ahora mismo es suficiente le hacemos 6 de daño es que no le matábamos entonces es que es cierto cada vez que ponemos vale no llegábamos por poquísimo vale pero a lo mejor todavía podemos ganar esta partida hacemos teferi pagamos automáticamente le subimos a la mano si hincha esto dos veces nos mata si hincha dos veces el caballero de legión de mano nos mata entonces tenemos que subir a la mano el caballero de legión de mano para que no pueda pegar vale y ahora una ira de kaya que también nos vale para ganar la partida tenemos 7 vidas la voy a tirar wow es increíble los diezmos asfixiantes es increíble vamos a ganar esta partida vaya partidaza épica increíble esto no dice el juego al objetivo esto dice yo podemos robar 3 cartas y ponemos más tokens lo hacemos ponemos más fichas de estas de hecho ponemos millones de fichas de esas y nos descartamos de unos sueños del infierno y jugamos esto ¿nos llega? no nos llega pasamos turno finalizamos turno roba 3 cartas vale esto se puede jugar como instantáneo espérate si lo jugamos ahora como instantáneo le matamos espérate tenemos que esperar tener 7 de maná resolver 5 6 tenemos 6 de maná no nos llega nos falta 1 de maná nos falta 1 de maná 6 de maná espera da igual da igual da igual que locura cuando llegas a este punto el mazo es bastante complejo claro tienes un montón de opciones distintas da igual aquí lo que hagamos hemos ganado ya el oponente no ha concedido podría haber concedido hace un rato wow ahora si que hemos ganado un tier 1 y no se si ha habido algún momento a lo mejor en el que podríamos haber ganado la partida antes de todo este jaleo que he montado o no o es que ha sido así es que era muy complicado no concedas que quiero ganar con poderes de emergencia nos rompe una ficha pues yo te rompo tu filoascua te exilio tu filoascua venga vamos a hacerlo no no muy bueno me ha gustado el mazo enhorabuena Rafael enhorabuena por tu mazo me ha gustado muchísimo os dejaré os dejaré en la descripción del vídeo los dos listados el listado original bueno os dejo el listado original de la Feli ya está o el mío directamente porque son prácticamente idénticos lo único que he hecho es meter las surcadoras y creo que han hecho un buen trabajo las dos surcadoras de hecho cuando ha podido lo que hicimos fue meter estas dos surcadoras quitando unos poderes de emergencia y quitando un rasgar el cielo y bueno yo creo que está mejor creo que mejora un poquitito el mazo bueno un pedazo de vídeo un pedazo de mazo muchas gracias Rafael Gutiérrez por haber enviado el mazo enhorabuena por él y es un mazo a tener en cuenta no lo veo nada malo contra control tiene que ser muy divertido bueno espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego